La pone el Chori, larga al área, va a llegar al piquito del área pequeña, ojo la prolongación... Gol de la Real en el 12 de partido, gol de Antuapalo por encima de Rafita, salta Antuán Griezmann para picar la baja. Juega Carlos Martínez, Prieto, pisándola para Gonzalo Castro, que se perfila para el golpeo, sigue el Chori, abriendo para José Ángel, centro de José Ángel de primeras, Griezmann... Gol de la Real en el 49, repite Antuán Griezmann, acción de no. Sí, la verdad es que la jugada es muy bonita, ¿no? Cómo ha buscado la... Se ubica como referente arriba en la vacante dejada por Rodri, así que el dibujo no cambia. José Ángel, José Ángel recorta, sigue José Ángel, José Ángel... Gol de la Real en el 54, gol de José Ángel, apareciendo una vez más por la izquierda. Para Esteban es muy difícil porque el remate lo efectúa muy cerca de él.